Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Y esta música va para todos mis combas que han estado doloridos Kusuchi inijusha nye Nyalo nishikashiju Kokanya iobichi Shinganake kwa nye Nyakando yura tabi Kusuchi inijusha nye Nyayo kento yusiyu Siyurasa kuyu Sinyaloni nishikashiju Nyalo nyoyokunya Nyakakunya sakwisa Nyakaya kento yusiyu Siyurasa kuyu Sinyaloni nishikashiju Nyakakunya kwa nye Nyakakunya kwa nye Nyakakunya kwa nye Nyakakunya kusuchi inijusha nye Y un saludo Para toda la gente De Oaxaca Y Guerrero Y no lloren mis compas El Comba Morelos Y su chilena Mixteca Kusuchi inijusha nye Kusuchi inijusha nye No te vayas